En el Perú, el 30% de los hogares cocina en fogones o cocinas tradicionales, usando leña, estiércol o corontas. Me arden los ojos, este fogón bota mucho humo. El humo nos hace daño y toda mi casa siempre está sucia, oscura y fea. Ya no sé qué hacer. A mí me gustaría tener una cocina bonita. Que no bote humo y que no haga daño. ¿Has visto la casa de Katy? Su cocina es linda. Hasta las paredes le ha pintado. Ella tiene una cocina mejorada. Pero, ¿eso no es muy caro? Las cocinas mejoradas son una alternativa limpia, económica, que está al alcance de todos. ¿Cómo son estas cocinas mejoradas? Esas cocinas tienen una chimenea que bote el humo de la casa. Y no son caras, las puedes encontrar en todas partes. Se pueden usar en la costa, en la sierra y en la selva. Y es una alternativa de ahorro para todos los que cocinamos con leña. Te permiten ahorrar tiempo y plata. Son renovables, vas cambiando sus partes y te quedan como nuevas. Existen experiencias exitosas de cocinas mejoradas en todo el país. Las cocinas mejoradas son promovidas en el marco del proyecto Energía, Desarrollo y Vida de la cooperación alemana implementada por la GIZ. Cocinas bonitas, limpias y sanas. Para vivir mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.